Denuncia oportuna al Sistema de Emergencias 911 en San Miguel de Allende permitió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperara una camioneta con reporte de robo vigente y detuviera a los presuntos ladrones. Los hechos ocurrieron en la colonia Adolfo López Mateos, donde un ciudadano escuchó el encendido de un automóvil. Sin embargo, no detectó a los presuntos ladrones, ya que huyeron de manera inmediata por la calle Javier Álvarez Domenzain, con rumbo a la Academia de Policía. Después de recibir un reporte al Sistema de Emergencias 911, el Centro de Operaciones C4 activó los cuerpos de seguridad para acudir a dicha colonia. Al mismo tiempo, a través del Sistema de Video Vigilancia se dio seguimiento al vehículo, ubicándolo sobre el libramiento José Manuel Zavala. Allí, personal de policía municipal se movilizó de inmediato y minutos después, el vehículo fue localizado en la entrada de la comunidad de Jalpa, donde le fue marcado del alto la camioneta, asegurando a dos personas identificadas como Alan Daniel N. y José Cristian N. como presuntos responsables del robo de esta unidad particular, dejándolos a disposición del Ministerio Público para responder por este delito. Ambos detenidos cuentan con diversos antecedentes administrativos, 11 y 5, respectivamente. Confirmada la recuperación del vehículo reportado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo contacto con el reportante y se le apoyó para que acuda ante la Fiscalía Regional D. para realizar su denuncia y comprobar la propiedad de la camioneta para recuperarla. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.